Hojas y hojas del calendario pasaban mientras me hallaba en aquel cubil. El equipo informático estaba enfrente de mí y al despertarme lo miraba con odio. Realmente odiaba toda la tecnología. Y es que desde hace tiempo el mundo había cambiado. El nuevo gobierno dictaba que cada individuo tendría que tener un PC que le vigilase e impidiese haber cometido los errores del pasado. Ese puñado de cables y piezas era una atadura, algo que no hacía florecer el arte de cada ser. Por eso lo miraba con tremenda rabia. Un día, una loca idea paseó en mi cabeza. Agarré una pala, destrocé el aparato y lo enterré en el jardín. Seguramente lo descubrirían tarde o temprano, pero me daba igual. Ahora veía la paz, oía la libertad. Tocaba mis sueños. Pasaron unos días y en el jardín crecía un árbol, justo encima del cuerpo de la máquina. Era algo realmente precioso y muy grande. Era como si mágicamente hubiese salido de la nada. No le di importancia. Pero por cada cosa buena siempre hay algo malo. Lo que equilibra la balanza. Así tiene que funcionar. Ese extraño árbol se estaba multiplicando y lentamente consumía toda mi parcela. Florecían flores de múltiples colores, lianas que se alargaban hasta el infinito y frutos tan grandes como tanques. Hace tiempo que no se veían cosas así. Era justo lo que había cambiado. De mi asesinato creció naturaleza. Y ésta se fue extendiendo por todo el mundo. La velocidad se hacía cada vez más rápida. Empezamos a vivir otra realidad. Muchos ahora miraban esas bellezas naturales como maldiciones, aunque yo no. Había creado un nuevo concepto de existencia. Y éste jamás iba a desaparecer. Fue lo mejor que hice en mi vida. Hasta la próxima. Hasta la próxima.